Bienvenidos, buenas noches, arrancamos el nuevo programa de Pedir, así que clasificar, en vivo estamos, 15 después de las 9, 19 la temperatura, hola, It's It, It's It. ¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Permiso, ¿cómo va todo? A ver papá, ¿cómo terminó su plan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Está el doctor acá? Creo que es doctor. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. La camisa, muy bien la camisa. ¿Cómo andan Javi? ¿Todo bien? ¡Pegó remera! La estaban vendiendo 35 mangos ahí atrás. ¿Cómo andan la banda? ¿Todo bien? ¡Bien! ¡Tegunda! Guarda con este. Este, tené cuidado con este. ¿Está bien? Bueno, ahí va. Señores, me vengo para acá, pollito, para arrancar el programa el día de la fecha. Bueno. ¿Estás bien, Pachu? Tranquilo. ¿Todo bien? Perdón, eh, perdón, perdón. ¿Perdón? Perdón, 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 perdón. Tengo un problema acá. ¿Hay alguien ahí asomando? ¿Qué pasa? Escuchame. Ya volví. Venga, venga, venga. Venga un poquito también. Venga. ¿Qué hace así? ¡Volvió! Totalmente renovado. La última vez. La última vez que vimos, Pachu, este saco lo tenía Washington y subía los pebetes por la secundaria, ¿te acordás? Sí, señor. El mozo de aquí, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde estaba? Estaba, no, estaba. Tuvimos que hacerlo el jueves, dos, el domingo, sin usted. No, yo vine. Sí, vino un rato a la mañana y a la noche no vino. Y el jueves no estaba. Pero ahora hay que, mire. Yo te quiero que te cuente por qué no vine. Escuchame. ¿Está Pachu ahí? Este está loquito. Sí. Escuchame. ¿Por qué viene vestido? Ah, por... Usted trabaja en lo de Susana, entonces ahora cambió el look. No, no, no. Gazaya se despide en el teatro en la calle Corrente, cambió el look. No, no, no. ¿Le dieron la camioneta? Sí. Sí. Yo le dije a papá, no le demos bola. Iba a pedir laburo y le decíamos, no, hay que darle bola. Ahora... Mentira, mentira. En Twitter dice que me la creí, escuchame. Ah, me pensé no haber creído. No, porque yo lo que no vine, porque estuve ensayando con mis primas, que son bailarinas. ¿En dónde? ¡Opa! Si tengo una sorpresa, no digan nada, para Pachu. ¿Es una sorpresa para Pachu? ¿Sus primas son bailarinas en dónde? En lo de Susana. ¿Cómo en lo de Susana? ¡Oh, recto! Pero, a ver, la bailarina, la gente que baila en el programa de Susana, son familiares suyas. Claro, son primas mías. Y usted no vino el jueves, por ejemplo, y no vino el domingo a la noche, y se perdió el peligro fest porque se quedó ensayando. Claro, porque yo quería sorprenderlo porque yo quiero que él me dé un beso. Es decir, no hay posibilidad de pifiarle, porque si ensayó tanto, no le va a poder pifiar. No, olvidate. ¿Se perdió el cumpleaños de Paván para ensayar con él? ¡Oh, feliz cumpleaños, loquito! Pará, pará, pará. ¿Te puedo decir algo? ¿Te regalo? Pará, pará. ¡No! ¡Lo besó con detrás! Pará, pará, pará. ¡Estoy regalando besos, querés más! ¡Chistos, a Susana, a eso, no se lo hace! A mí no, a mí no. No, a mí no. Pará, pará. Escuchá, me te trañé, vos. ¿Vos te trañé? Laburá, laburá. Sí, escucháme. ¿Eh? Laburá, ponete las pilas. Sí. ¿Estás triste, vos? No, no estoy triste. ¿Con el domingo? ¡Vamos! Fuimos primero. ¡Gorda! Sí. Vamos por otro campeonato. Sí, claro, escucháme. Pero yo pensé que estaba triste y dije, voy a decir, no. No, no, no. Che, ahora me sabés que te voy a sorprender. ¿Qué vas a traer? ¡Solame! ¿Qué preparó? ¿Qué preparó? ¡Tenio Quito! Perdón, Pacho, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿El señor que está allá es el que se encontró usted en la calle? Amigo de Brasil. Pacho vino y dijo, me encontré con un señor en la calle, lo invité al programa. ¿Hacer qué? Está con un río. Un río de Janeiro. A ver, ¿puedo hablar con un chico? Perdón, permiso, permiso. ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien? ¿De dónde es usted? De Rio de Janeiro. ¿De qué parte de Rio? ¿Epanema? ¿Leblón? Y... ¿Copacabana? En Río, sí. ¿Y se encontró con el señor en la calle y el señor lo invitó? Claro, claro. ¿Y cómo otra gente... Fanático del programa, quería venir. ¿Es fanático del programa? Sí, me gusta. Perdón, ¿y qué te gustaría que haga en el programa? Que cante, que vaya. ¿Cómo se llama usted? Rodrigo. Rodrigo. Sí. ¿De Rio de Janeiro? Sí, pero ya vivo aquí. ¿Cerca a La Goa, no? Zona Norte. Zona Norte. ¿Quién es que no me llamo? No, 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 no. ¿Cómo? ¿Te animás? No, la verdad que... Señores, en el próximo bloque, el amigo de... ¿Hincha de qué equipo? Flamengo. Flamengo. El flamenguista. Señores, señores, en el próximo bloque, el amigo de Pacho Baila. Baila tanto. ¿Podemos invitar para aquí? ¿Está bien? Bueno, está bien. Mirá que yo también bailo hoy. Sí, ya sé, ya me dijo que tenía un musical. Sí. Lo único que falta es bailar ustedes tres, ¿no? Ustedes tres. Bueno, me vengo para acá y vamos a decirles el siguiente. Usted le ha preparado un... ¡No pasa! ¡Chicos! Le ha preparado un musical a Pacho. Sí, claro. Pero mirá que es profesional, pero es usted meafónico porque canto todo, canto, bailo. De la función, exacto. Bueno, por favor, les pido a todos que no digan nada cuando les presentemos a la gran vedette de las vedettes, la que tiene la mejor carne. Si llega a entrar al estudio ahora mismo, hay que respetarla, ¿eh? Parece que si te agarra te deja recontra, satisfecho de placer. Mirá. Se viene el nuevo churrasquito vedette de Burger King y va a ser un escándalo. ¡Próbalo! ¡Próbalo, señores, señores! Acá también hay una gran vedette que también tiene la mejor carne. Bueno, en el próximo bloque se viene el musical del Rebo 4 en homenaje a Pacho. Vino con las primas chicas. Dice... ¿Está acá? Dicen que vino con las primas. Realmente lo sabremos en el próximo bloque si hay o no musical del Rebo 4. Ahora, Pacho, ya venimos. No te vayas. ¡Cállate! ¡Se viene el musical! ¿Lo hará, no lo hará? ¡Ya volvemos! ¡Del libro sin codificar! ¡Muchitrungo! ¡Cantamos, reímos! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡No, bloque en la noche de peligro sin codificar! Antes del musical del Rebo 4. Pacho, ahí está tu amigo Rodrigo. Pero, bueno. Lo vamos a... Se va a cambiar y algo va a cantar después. ¿Está bien? Algo en portugués. ¿Está bien? Ojalá. Dale, dale. Lo hacemos. Ah, ¿tiene micrófono ya? Sí, sí. Sí, tiene ya. Ah, bueno. Canta. Se cambia y en un ratito cambia. Canta, ¿está bien? Totalmente. No tengo problema. Le hago cargo. No vale que cualquier... Bueno, señores, señales. Aquí, el Rebo 4. Sí, mi prima. Está bien, yo ahora lo presento y viene su prima y le baila y hacen un... ¿Cómo se llama el musical? El musical se llama Bellame. Bellame. Sus primas son las que trabajan, las chicas que trabajan con Susana Jiménez. Claro. Que bailan con Susana Jiménez. Sí, la bailarina de Susana. De Susana Borja Fábala. ¿Por eso usted pegó laburo en lo de Susana? Claro, porque es familiar. Hicimos un combo familiar. ¿Y usted es algo de Susana? No, me la quiere... ¿Eh? Novia. Señores, señores, aquí están las primas del Rebo 4. Son las bailarinas del programa de Susana Jiménez. Son las primas del Rebo. Hola. Hola, buenas noches. Están todas preparadas junto al Rebo 4 para este musical para Pachu. Pachu, se viene del Rebo 4 para vos. Mirá las gambas que tiene, no tiene media, ¿eh? Aquí está... ¡Bellame! ¡Bellame, besame, besame. Quéreme sin tanto revuelo Besame, me da tanto un beso Besame, que te amo hasta el cielo Besame, besame, besame Quéreme, no seas maldito Besame, me da tanto un beso Besame, me da tanto un piquito Y aunque vos no te enterrías De los chistes que te cuento Debe ser que los cincuenta Te pusieron medio lento Y aunque a veces yo Dejame, me da tanto un piquito En la casita No peme la boca de un beso Que sos flor de mariquita Besame, loquito Pachu, Pachu Tan loquito Pachu, Pachu Besame, besame, besame Quéreme sin tanto revuelo Besame, que te amo hasta el cielo Besame, besame, besame Quéreme, no seas maldito Besame, besame, besame Besame, dame un piquito No te penses que soy malo Solo que no mal pena Soy un caniche en cero Aunque seas torpe y bruto Y tengas brazos cortitos En el fondo me querés Besame, dame un piquito Besame, besame, besame Quéreme, quéreme, quéreme No, le besame, Pachu No, le besame, Pachu Siempre mirá el musical que te preparé para vos Chicos Besame, Pachu Besame, besame, besame Ah Salí Le comí a la arancada No, 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 no Chicos El musical debe trabajar Quiero, acá, acá No pueden terminar así No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Cuidado, cuidado muchachos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Tranquilo Le hace chifle Tranquilo, tranquilo ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Un aplauso para el musical del Rebo 4 Y a las primas De aquí a Broadway Me quedé sin aire en un momento De ser finé Está bien Está difónico Y aparte Aparte me tocó Escucha, escucha Mirá, brasilero, ¿cómo está? Salí, salí Mirá, mirá, mirá Mirá, me voy a besar No te voy a besar No te voy a besar Mirá ¿Qué látigo? Mi prima y yo te queremos besar a todos No, primero beso a tus primas Después te beso a vos si querés No ¿Le besás a mí? No, no Adentro de la casita ¿Qué casita? No, 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 guarda, guarda Que me beses dentro de la casita No, no, guarda que la casita No, no, va a ser un problema la casita No, no, no Dale, escuchá No, no, no Si ya te comiste dos pirulitos el domingo No, no, no No, no No, no, es que esté ponido así El fútbol no le diga Dale, os quito No, no, no No va a pelear ¿Viste que sea el personaje central? ¿De dónde? No, no, no No le digas de central nada porque No, 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 no ¿Qué se le está haciendo? ¿Te lo aguantás, Fijil? No, no, no Le vas con la boca a un beso dentro de la casita ¿Qué? Pará, pará No, no, Pachu ¡Atención! No, no, no ¡Fatality, Pachu, Will! Pará, pará, pará Vení, gato, vení Vení, gato, vení, gato No, 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 no ¡Entrás si podés! No, no, ahí está ¡Pachu! No, no, no ¡Gatito! ¡Pichifús! No, no Le voy a pedir, por favor, que no se ponga tan agresivo No, no, no Guarda, guarda Guarda Se desmadró Guarda arriba Guarda arriba Ya te he abierto Bajá, cagón ¿A quién? ¡Cagón, vos! ¡Pelotudo! ¡Pelá, gente! ¡Pelá! ¡No! ¡Pelá! ¡Ay, pa' ese pedazo que está la gente acá! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¿Qué le está haciendo? ¡No! ¿Se pudrió? ¡No, guarda, guarda! La casa giratoria Perdió control Se fue a Banquina ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Le rompió la casita con de todo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo ¡Pelá, gente! No, no, quiero valorar el gesto del musical de Bellame Pero usted se desubicó sobre el final ¿Qué final? Lo cargó, le habló del clásico Rosarino ¡Pelá, gente! ¡Pelá, gente! ¡Pelá, gente! Bueno, pero usted sabe que se le pone mal ¡Pelá, gente! ¡Pelá, gente! ¡Pelá, gente! Bueno, pero usted no tiene que... Usted viene a cantarle una canción Vino con su familia Y yo iba a cantar Nunca había cantado Me equivoqué Sí, está bien Y me retaban de atrás Y me decían ¡Ah, pelotudo! Vale, porque usted Usted dijo que no venía Porque se quedaba ensayando Si no viene y ensaya Hágalo bien Lo que pasa es que Pacho, un bueno nervioso No lo va a tirar de vuelta arriba a la casita Compañero, adiós Chicos La única vez que fuiste a la cancha Fuiste a ver a Luis Miguel Sí Así que no vengas a hablar de fútbol Porque no sabés un carajo de fútbol Sí, es verdad Pero tenés chapa para hablar de fútbol No, no tengo chapa Y vos tenés dos periquitos Que te comiste el domingo ¡No, no, no, no! ¡Chicos! ¡Bolá! ¡Cache! ¡Mirá cómo me caí a callita! ¡Mirá, conmá! ¡Mirá! ¡Mirá cómo es! ¡Mirá! ¡Mirá, mamá! ¡Lobo! ¡Sí! ¡Se jodrió! ¡Qué onda, Gil! ¡Supendé, no me llegó! ¡Lo metió con Chacho, con la de Central, gato! ¡No, no, no! ¡Salgamos! ¡No, no, no! ¡Salgamos de este, de este, de este! ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aguánteme! ¡Todo eso que te falta, compralo, eh! ¡Busimundo! ¡Lez, lavarropa, notebook y mucho más! ¡Con promos de todos los bancos! ¡Mirá, Adé! De Musimundo, llévate todo eso que te falta, todos los días, con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Aprovechá 24 y 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. O llévate el producto que querés en 12 cuotas sin interés. Musimundo, parte de tu mundo. Bueno, Rodrigo, venga, vaya a cambiarse. Se va, venga, venga conmigo. Ingresa. Se va, se va por ahí, déjame el micrófono. Entra con el bolso como vino de su casa. Vaya por ahí y se puede cambiar. Lo van a llevar los muchachos para cambiarse. En algún momento va a venir Rodrigo. No sabemos qué va a hacer, pero es la persona que Pachu hoy invitó en la calle y lo trajo aquí. Ahora nos vamos a ir a Kabul, porque desde Kabul tenemos nuestro periodista estrella que nos dice... ¡Good morning, Kabul! Ametrallados mañanas, aquí comienza otra misión de Good morning, Kabul, llevando la noticia a lo más alto para después empujarla y quizá haga bosta contra el piso. Hoy transmitiendo desde Estudio Helicóptero, un Black Hawk, tres ambientes con cochera y dependencia de servicio. Y ahora sí, vamos a buscar las novedades. Atención, y hoy en Rajemos que explota todo, un consejo para todos los cabulianos, el uso del matafuego, un artefacto noble que nos permite apagar todo tipo de incendios, ya sean por combustibles derramados, desperfectos eléctricos o un loquito que le pintó tirarnos un bazucaso. Así se utiliza el matafuego. Atención. Tiene cuidado, Norma. ¡Norma! ¡No! Bueno, salió despedida, debe estar en la trastófera, volvemos a Estudio. Soy un cabuliano suelto en el polo, se embusca de la almeja congeladas. Hay que ser muy precisos porque un solo golpe la alegaría de nosotros, por eso contrata gente profesional como yo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ayudame, Jorge, es que me estoy congelando los bobelinos. Bueno, hay un inconveniente, hay más información. Me parece que la almeja se me colgó del lagarto. ¡No! No estoy de acuerdo. Escuchame. Para mí estuvo bien que hayan adicionado y que hayan patado boca. No justifico sin más violencia. Perdón, profesor, perdón, profesor. Soy antiviolencia. Le pido que dejemos hablar al abogado sobre el penal porque él estudió Derecho Penal. ¿Fue o no fue? Es una vergüenza lo que dice este señor. Chicos, yo soy pacifista, antiviolencia, pero si fuera jugador de Godel Cruz y juegan acá en Kabul, terminaban dinamitando la cancha. ¿Entendés, gordo? Tenés menos jugo que un zonajero. ¿Lo entendiste? Chicos. Aguante boca. Es lo único que sabe decir. Aguante boca, loco. Chicos. Por favor. No, no, gordo, planero. Chacho, cortá. Cortá, vamos a la pausa, por favor. Queda cuenta que sos impresentable. Ay, ay, ¿qué te pensás? Que sos a mí. Ay, partíaz. Acá de acá. Chicos, sigan que es un golazo. Estamos en 35-9. Chacho, cortá. Bueno, corto, entonces. Señor, retírese, por favor. A mí me vas a escuchar. Salga de la comisaría. No, 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 vos no te la bancás. No podés agarrar a nadie con esa panza, querido. Dejá la mozarella y larga los postres. Agarra una ensalada. Larga los bifes, ¿entendés? Este fue un mensaje de la Policía Federal de Kabul. Acercate a nuestras comisarías que estamos para bajarte. Digo, ayudar. Hay más información. Y hasta aquí todas las noticias que nos contó la vecina de al lado. Les recordamos que hoy a la noche comienza el reality show El Gran Afgano. 12 extremistas encerrados en un cajero automático con solo 5 minutos para desactivar una granada. No se lo pierdan. Y será hasta la próxima emisión de Good Morning Kabul. Buenas tardes y balaceras para todos. Guarda con la balacera para todos. En un rato aquí, Tucana, me suena. Mientras tanto te digo que es muy lindo irse a Brasil en un crucero. MSC. A vivir las mejores vacaciones saliendo de Buenos Aires. Imagínate estar con toda tu familia a bordo de un crucero. MSC. Donde tenés todo resuelto, teatro, piscina, la mejor gastronomía. Disco, teatro, show internacionales y muchísimo más. Aprovecha en diciembre por solo 9.696 pesos y pagalo en 12 cuotas. Sin interés, entra a mscruceros.com.ar o consulta a tu agencia de viajes. En MSC Cruceros creemos que la vida no debería medirse en minutos, sino en momentos. Buenas noches, Eduardo. Un placer saludarlo en esta noche de martes. ¿Cómo anda, Eduardo? Hola. ¡Eduardo! Hola, Eduardo. Ya te escuché, Diego Porrol. Hola, Eduardo. ¿Cuántas veces me vas a decir hola, Diego Porrol? Ya te escuché, ahora te voy a decir hola, Diego Porrol. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches serán para usted. Sí, la estamos pasando muy bien. Usted la está pasando bien. Estamos divirtiendo. Hoy tenemos Tucana Mezuela. ¡Bien! Seguí, seguí hablando que algo interesante vas a decir, Porrol. Seguí. En un ratito tenemos Tucana Mezuela. Hay una gran cantidad de artistas. Y yo le voy a decir algo. Usted es un periodista que dice que tiene agadias, que es muy valiente. Lo desafío a que venga a cantar aquí en Tucana Mezuela. No, Diego Porrol. Yo no estoy para esas cosas, Diego Porrol. Nene, nenito, nariqueta, narigoncito. ¿Vos sabés cuál es en el planeta Feynman tu verdadero talento, Diego Porrol? La verdad, no sé, dígalo. ¿Cuál es? No darte cuenta de tus limitaciones, Diego Porrol. Yo a veces digo. Pero no se ponga así. Yo a veces digo. Sí. Creo que vos tenés la cabeza para que la lluvia no te entre en el cuello, Diego. Pero Eduardo, no puede ser tan cruel. Nosotros lo bancamos de aquí y le hago una pregunta para meterlo en su salsa. ¿Cuáles son las noticias del día? El que es cruel, mi querido Diego Porrol, es Tomay Ankelevics, que te expone tanto día a día. Ese es cruel, ¿no yo? Pero Eduardo, yo le doy la posibilidad que nos cuente las noticias. Si quiere lo discutimos. Mire que tomamos un colegio, si quiere. Tomamos un colegio, Eduardo. Mira, querido, escúchame, nene. Escúchame, nene. Me puse nervioso. Tomamos un nuevo instituto de educación pública. ¡Eeeh! 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 Eduardo, Eduardo. Eduardo, Eduardo. ¿Vos te das cuenta que te fumás un atado de porros por día? ¡No, no, no! Eduardo, no, pero usted está loco. El rico rico. ¡No, no! Te fumás el rico rico. ¿Qué? El lechugón, el helecho de la alegría. No, pero Eduardo, nosotros le abrimos la ventana para no tener esta confrontación. Esta denuncia sin fundamento. Disculpame. Eduardo, no. Disculpame. Mira que lo estoy invitando acá. Tu cara me suena. ¿Vos sabés que no baja el rating si te callás un momento? ¡Uh, uh, uh! Porroel. ¡Cállate! Es un... No, bueno, bueno. Se lo he escuchado a usted. A ver. Se le llama Matiz Televisivo. Estos son los tiempos. Me convocás a mí. Estos son mis tiempos. Yo le agradezco al cielo. ¿Qué le agradece al cielo? A ver, ¿qué le agradece al cielo? Que te dediques al rico rico y no a otras cosas porque con esa nariz, querido. No, bueno, no, no, bueno, bueno. Bueno, Eduardo, mire que lo hemos invitado de todo corazón. Aquí no lo invito nada, ¿eh? Se cierra acá, Eduardo, ¿eh? ¡Ay, qué miedo me da! ¿Vos te diste cuenta que no te saludo en la radio? Bueno, vamos aquí entonces. Te morís de ganas de ver Peligro sin codificar en HD y no tenés una tele que se la banque. Publicá las cosas que no usás en... Alamaula.com Y con lo que te ganás podés comprar tu LED de 32 pulgadas. Si no nos quedés, mirá. Al fin te mudaste. ¿Por qué no entrás en Alamaula y buscás todo lo que te hace falta para el depto? Sillón, juego de mesa, biblioteca. Y ya que estamos, un equipo de música fácil, gratis y sin comisión. ¡Alamaula! El sitio de clasificado donde lo que ya no usás tiene valor. Señoras y señores, aquí está... ¡Tucana! ¡Me suena! ¡Sí! ¡Atención, escándalo! ¡Aguarra, guarra, guarra! ¡Aguarra, guarra, guarra! ¡Aguarra, guarra, guarra! ¡Está, está, está! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Pero, espérame, espérame! ¿Cómo puede ser que usted está aquí? ¡Chicos! ¡Se la vengo cantando desde principios de año hasta! ¡No, no, 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 guarda, guarda! ¡Han tomado la sal! ¡No, no, no, guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, guarda, guarda, guarda! ¡Chicos! ¡Guarda! Intendente... ¿La que mi hermana, qué? ¡No, no, 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 no! Tranquilo, Intendente. Voy a presentar al jurado de Tucana, Mezuela. ¡El Intendente! ¡El Comisario Rey! ¿Cómo le va? ¡Encantado! ¿Cómo le va, Sargento? ¡Muy bien, muchas gracias! ¿Cómo va, bien? Muchas gracias. ¡Y el escribano, Estefan Ola! ¡Bien! ¿Qué tal? Debido a estos desmanes que están ocurriendo, porque se nos está yendo de las manos, hoy se va a incorporar a alguien a este jurado a modo de seguridad. ¡Ah, bien, bien, bien! El tiempo que ha tenido su cargo, por ejemplo, el operativo de seguridad del Martín Fierro, de los artistas internacionales que vienen, Aerosmith, ¿Con Chéreo? Sí. Cuando vienen los jugadores de Europa, él está encima de ellos. Lo acompaña a Messi, por ejemplo, al shopping, que está hoy aquí con nosotros para evitar desmanes y tener el control y la contención que esto requiere. ¡Aquí está el inspector López! No, Gaby Laparca. ¡Ah, perdón, perdón! ¡A mí me ha visto! ¡Ah, no! ¡Bienvenido! Está en calidad de agente encubierto. ¡No iba a dar nada! A mí me lo presentaron como el inspector López y es como... ¿López habrá sido alguna vez? Y ahora en esta nueva emisión, ¿cuál es? ¡Gaby Laparca! Hola, Gaby Laparca. Gaby Laparca. ¡Ah, bien, lo veo! ¿Cómo está? Nada, para que se queden tranquilos, están todas las condiciones dadas, como para que esto sea un gran shock, no va a pasar nada. Pero ¿con quién hablas? ¡Sí! ¡Sí! Ahí está, que vengan. Ok. ¡Que vengan! ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Tengo gente en la tribuna. Ok. Bueno, ¿en la tribuna hay gente que trabaja para Gaby Laparca? Sí. A ver, déjeme ver, yo voy a tratar de descubrir quién. El señor de Remera Verde, que está ahí, ahí lo tenés pollito adelante. ¡Ahí, ese señor! ¡No! ¡Ese señor! ¡No! ¡El señor de Antiojos Blanco! ¿El señor de... ¿Qué? El señor de Antiojos Blanco. ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! Mirá, 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 mirá. ¡Ay! ¿Es una señora? ¿Es una chica? Es un hombre, pero está encubierto. Es un caballero. Claro. Bueno. Yo quiero pedirle a Eduardo, por favor, encarecidamente, Eduardo, si no se suma a Tucana Me Suena, Eduardo, por favor, se lo pido. Yo sé que no le gusta esta suerte de formato televisivo que hemos encontrado, pero nos daría mucho placer si usted se suma. Yo me voy a sumar porque hay un caudal de comisarios, inspectores, que a mí me dan tranquilidad. Ahora voy para allá. Señores, se suma a Tucana Me Suena, Eduardo, Eduardo, se suma a Tucana Me Suena. Perdón. Y vamos a sumar al amigo de Pachu. Sí, me dicen que hay un delegado de la regional Brasil que ha sido incorporado a modo de refuerzo para que vean que reaccionamos rápido a la agresión. Que es... El comisario Rodrigo. ¡Eh, claro! Rodrigo Pepeto Cafuringa. ¡Por la Carta y Boca! ¡Arrétene pronto! ¡Bien! ¡El terror de las papelas! ¡Voy a cometer! ¡Este estaba en la puerta! ¡Este estaba en la puerta! ¡Este estaba en la puerta! ¡Este estaba en la puerta y ahora está ahí acá! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Cómo le va? ¿Todo bien, amigo? Todo bien, todo bien. ¿Se va a sentar ahí al lado del intendente? Totalmente. ¿En qué comisaría de Río de Janeiro? Bueno, soy de la comisaría de Bajada Chichuca y vine aquí porque soy amigo de Payo, Payo. ¡Este estaba en el comer en alma mortal! Guarda ahí abajo, no se caiga. Señoras y señores, estamos en condiciones de arrancar. ¿Tu cana me suena? ¡Aquí con nosotros, Eduardo! ¡Eduardo! ¡Se puso el uniforme! ¡Este estaba ahí con Saco! ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¡Qué placer enorme! Ustedes se están dando cuenta de todo esto, ¿no? Sí. Nosotros somos una isla estanca dentro de esto. No nos relacione con el resto del programa. No, no, no. ¿Lo conoce al señor de Río de Janeiro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor? Un gusto, un gusto. Un gusto. Sí, sí, lo conozco de milagros inesperados, ¿no? ¡Aquí! ¡Yo confío! Totalmente te amo. Eduardo, ¿se le anima al micrófono de tu cana me suena? Pero, ¿cómo no me voy a animar? ¡Bien! ¡Me gusta! ¡Me gusta que así sea! ¿Qué va a cantar? Voy a cantar lo que se me canta en las perlitas. No, no, no. Bueno, pero... ¡Me voy a llamar! Cachete, porrito y ombligo. Señoras y señores, aquí en tu cana me suena, cachete. Pechito y ombligo, Eduardo. Vamos todos juntos a bailar divertidamente este tema, moviendo las caderas, las cabezas y algo interesante va a salir. Yo les aconsejo que cambien de canal y miren otra cosa, este programa no vale la pena. Si tiene hijos, sáquelo de ahí. Atención. Si bailas cachete con cachete o pechito con pechito o ombligo con ombligo, supongamos, así me animo a bailar contigo. Bailar contigo sí tiene motivo. Porque si bailas, juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos los ombligos, moviendo así se siente lindo, lindo. Bailando así todo es divertido, señor. Juntamos el pechito con el pechito, movemos el ombligo con el ombligo y si no nos gusta, juntos lo seguimos. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Digo yo, ¿qué tal si salimos todos a bailar? ¿Qué tal si salimos todos a bailar? ¿Qué tal si salimos todos a bailar? Impresionante. Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar. Los más jóvenes o los menores durmiendo hasta ahora que mañana hay colegio. El rey de la diversión. Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar? Solamente los sábados. Señores, Eduardo se animó a tu cana, me suena, cachete, pechito y ombligo. El que no baila toma un colegio. Bien, 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 bien. Seguramente el jurado será más que objetivo, será elocuente. ¿Cómo le va? A mí me va muy bien, señor Corol. Muy bien, no sé cómo le va a usted. Me gusta. No es que no lo saludo en la radio, me da vergüenza saludarlo. No, pero no quiero que me relacionen con usted. Nos cruzamos en el pasillo y nos saludamos. Porque hay gente mirando y no quiero que piensen que usted es amigo mío. Todo bien, todo bien. Mire, no sé si él está en condiciones de votar. No, 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 no va a supervisar. No, no, no va a supervisar. Hay, digamos, hay canciones como Yester, que tiene más de mil versionamientos a nivel mundial. Qué difícil quedarse con uno. La verdad. Pero en el caso suyo de este tema, que también calculo que va a andar cerca de las 10.000 versionamientos, rescatar esto que usted ha hecho hoy, sobre todo las 9.999, porque realmente se ha destacado y lo ha hecho con una soltura, que me conmovió por momentos. Entonces, si yo tuviera, ¿podría hacerle 11 sirenas? 11 sirenas. 11 sirenas. 11 sirenas. ¿Está bien 11 sirenas? ¡11 sirenas para el barro! ¡Sirenas! Espero que sirva de ejemplo para la juventud. Mire, a mí en particular, y ya que me preguntan, porque esa es mi función, le voy a explicar que yo un tema tan alegre como este, y lo vi con una falta de expresión tal, que pensé que en un momento le estaban haciendo un enema mientras usted cantaba. Para mí son dos sirenas. 13, 13 sirenas. 13 sirenas en total, perdón, ¿la parca con quién habla? 13 sirenas, 13 sirenas. ¿Y a quién le está? ¿A quién le cuenta? A la central, a la central. Comisario Rey. ¿Cómo le va? No se equivoque hoy, comisario Raúl. Una mala imitación de un ser humano. Una sirena. 14 sirenas. Rotti está contando las sirenas. 14 sirenas para Eduardo. El aplauso para Eduardo. Con 14. No, no, no. Bueno, pero espere, porque por ahí gana con 14. Tiene 10. No, 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 no. Estoy muy avergonzado de estar en este programa. No, 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 se va. Mateo, no, 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 se va, se va. Llámenle un taxi. Mateo, puerta 2. Dale, siga, señor. Váyase, por favor. Eduardo vuelva, Eduardo. No, señor Porrol. Estoy sintiendo olor feo acá. Me voy. Olor feo. Se va, Eduardo. A ver si lo podemos traer para el cierre. A vos te digo que llegaron los nuevos bocaditos de carne. ¡Sweet! Son únicos y es la manera más rica y divertida de comer carne. Para tus hijos, lo más grande que hay después de vos, mira. Nadie se espera a tocar a mi vieja. Porque mi vieja es lo más grande que hay. Nuevos bocaditos de carne Swift. Para tus hijos, lo más grande que hay después de vos. Después del comisario, tuvimos un altercado con el primer participante. Eso no sabrá perder. Y eso me hace acordar al pibe que dice, papá, papá. Papá, la maestra me suspendió porque me pidió una rima. Y vos, le arrime la chota. No, 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 no. Bueno, aquí con nosotros el oficial Mancuso. El oficial Mancuso. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bienvenido a la pista. ¿Cómo le va, oficial? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué pasa? La cama sola. Sí, muy concentrado en el tema. Estoy recién cauchado. ¿Vio lo que pasó con Eduardo? 14 puntos. ¿Usted siente que lo puede superar? Claro. Suplá, Tuscán y escape. No es una ortiva. Sí, sí, lo voy a superar. Estoy recién cauchado. Vengo de ahí pasando. ¿Lo conoce? ¿Lo conoce al supervisor que vino de Parra de Tijuca? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Gusto? Mucho gusto. ¿Igualmente? ¿Todo bien? Comisario Bebeto. ¿Cómo le va? Comisario Bebeto. Perfecto. Bueno, ¿qué va a ser esta noche? Vamos a hacer un tema de los plateros. Sí. Ensayado hasta hoy a la mañana. Only You, Solo Tú. Solo Tú, de los plateros. Lindo tema. ¿Yo quiero dedicar a alguien? No. A mi mujer. Señores, señores, el... Apu. El oficial... Apu. ¿El del supermercado? Sí, señor. El indio. El oficial Manguso va a imitar a los plateros. Canta Solo Tú. ¡Ay, sí! Only You... ¡Ay, sí! ...can make this world seem bright. ¡Oh, cruder! ¡Oh, only You... ...can make the diamonds bright. ¡Aprende, bubler! Oh, only you, and you alone, can treat me like you do, and fill my heart with love, for only you, oh, only you. Oh, only you, oh, only you. Time to make this change in me be fully true. You're my destiny. You're my destiny. And you, my heart. And you, my heart, can stay the magic down to you. Oh, only you. You're my dream. Come to you. My one. Only you. Oh, 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 oh. I'm glad. Sinatra está vivo y es Rosarino. ¿Y el dodo? El oficial Mancuso hizo esta versión de Los Plateros. Con carga emotiva. Digamos que Eduardo tiene 14 puntos y ha abandonado el certamen. Vamos a ver, intendente, ¿qué le parece? Sí, es destacable lo que dice acá, la carga emotiva con lo que queda uno, porque solamente los artistas sabemos captar eso, ¿no? Y realmente me vendiste lo que quería comprar. Para mí son 11 sirenas. Muchas gracias. ¿Cómo le vas, Sargento, entonces? Me conmovió mucho el tema, la interpretación y la calidad vocal. Gracias. Le tendría que descontar un punto porque en el examen de ADN que hicimos en colaboración con personal de Brasil encontramos que en sus uñas había ADN perteneciente a sus testículos. Y yo por eso le tendría que bajar un punto. Pero dada la calidad interpretativa, le voy a poner 10 sirenas. Muchas gracias. Tremendo. Hola. Lo que hizo fue una brisa primaveral que regodeó este escenario. Pero acá no hace falta brisa si no canto, así que le pongo dos sirenas. ¡No! Mi botón. ¿Usted le había puesto cuántas? 10 sirenas. Ahí estábamos en 21, 22, 23. Dos. 23. Igual supera ampliamente a Eduardo, que además abandonó el tratamiento. Bueno, ¿quieres hacer la evolución? No. Besa a tu mujer. Sientese. Bueno, Javi. ¡Bingo a drogué! El casino, así se dice, electrónico italiano. Te regala vacaciones en Punta del Este y tu cero kilómetro. Próximo sorteo del cero kilómetro el 29 de octubre. Vení, jugá y ganá con las máquinas que más pagan. Recordá que jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Aquí voy a presentar en tu cana, me suena, al Sargento Rufino. Bienvenido. ¡Beto! 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 Viste, ya vino acá, ¿no? Sí. ¡Beto! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Beto! Vino por la familia. ¿Son todos, amigos? ¡Todo el hinchado vino! ¡Beto! ¡Beto! ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Lo conoces a él? ¿De dónde? ¿De la comisaría? ¿De qué comisaría? De la comisaría de al lado. De la de la. Ah, hay una de al lado. ¡Ah! ¡Soy un poco nervioso! ¿Qué va a cantar? ¡Mira que ella, eh! ¡No querés tirar el pato al agua conmigo! No, 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 bueno, 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 bueno. Chicos, ¿qué va a cantar? Y vamos a cantar una canción de Luis... ¿Cómo es Luis Manuel? ¿Cómo es el nombre? Luis Miguel, ¿no será? Luis Miguel, Luis Miguel. ¿Y tú vas a hacer una... ¿Va a imitar a Luis Miguel? Yo me hice policía, ¿sabes para qué, no? ¿Para qué? Para vaciar el cantucho. ¿Qué va a hacer, amigo? Bueno. Quiero hacer seguridad en los cementerios. ¿Cómo seguridad en los cementerios? ¿Para qué? Para palpar de alma. ¿Qué canción va a ser? Mira que es la que... Voy a hacer una canción de Luis Miguel. Ahora te puedes marchar. Le quería decir una cosa. Yo estuve en Brasil otra vez. Sí. Te voy a contar una intimidad de Pelé. Sí. ¿Vos sabés que Pelé cuando se bañaba, se la veía negra? ¡Es muy bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Alcá! ¿Alguna vez cantó? ¿Usted qué imaginaba? ¿Pelé la tenía clara? No le pasa, no le pasa. Chicos. ¿Alguna vez cantó algo de Luis Miguel? Sí, canté, sí. Perdón, ¿qué pasa? ¿Vos qué pensabas? ¿Que Pelé la tenía clara? ¡Es muy bueno! Está bien. Extraña, hermano. La tenía clara en la cancha de fútbol. Pues no. Él no la tiene clara, yo tampoco. Si habla, lo tiene que pagar Pacho esto. Lo tiene que pagar Pacho. No podía. Saca en la pila ese micrófono. ¡No les pasa, no les pasa! El sargento Rubino va a ser de Luis Miguel. Y ahora te puedes marchar. ¡Vamos! ¡Vamos a esa palmita, loco! ¡Vamos al estaje! ¡Pura seducción! Si tú te hubieras dicho siempre la vida Si hubieras respondido cuando te jamé Si hubieras amado cuando te amé Serías de mi sueño la mejor A vos te digo, te vas a pasar el agua Si no supiste amar Ahora se puede marchar ¡Vamos, loca! ¡Eso! ¡Ya quiero mojar la aleta, el tiburón! ¡Vamos, loca! ¡Vamos, loca! ¡Vamos, loca! Aléjate de ti, no hay nada más que hablar, veanla, contigo yo aprendí, ya tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que, ¡ahora palma loco! Que nadie te ha cuidado como yo te amé, por eso comprendo que estás aquí, pero pasado el tiempo nunca te cambié, y tú supiste amar, ahora te puedes colegir. ¡Impresionante! Beto, el sargento Beto Rufino, esta versión de Luis Miguel, ahora te puede manchar, me imagino que tenemos 23 puntos para usted, tenemos 14 para Eduardo que abandonó el certamen, y lo tenemos al sargento Rufino a punto de ser juzgado. Vaya sorpresa que uno esperaba una burda imitación de Luis Miguel, y el tipo tomó un tema de ese muchacho y le dio su intención propia. ¡Lo hice en mi estilo! Lo coloreó, fue un tapiz que le puso una cromaticidad propia. ¡Sí! Hizo... ¡Chicos! No, nada, porque se... Pero le está hablando el intendente. Se ríe porque me pongo nervioso. Está nervioso, está nervioso. Sobre todo, tenía una coreografía ajustada. Sí, sí. O sea que no se quedó paradito frente al micrófono, Cándor. Muy bien. Para mí. Es más, le sacamos el pie de micrófono para que pueda bailar. Porque se me rebala el pescadito. ¿De los nervios? Ah. ¡Once sirenas! ¡Once sirenas! ¡Once sirenas! ¡Vamos, te vamos! Sargento. Me pareció muy acertada la manera como usted hizo la interpretación. Gracias. Y la coreografía que usted interpretó. Le digo más, me sorprendió mucho. Imagino que usted estudió en las academias Cota, de Canto y Baile. Y por eso, realmente, no solo le voy a dar el puntaje, sino que lo voy a recomendar para un ascenso. Pero es muy amable. Para mí son 10 sirenas. 21, ¿eh? Está en 21. 21 en cualquier momento está por pasar al frente. Perdón, pasamos las 10 de la noche. Y tengo miedo porque 21 y 57 es control de la rima. Sí. Ahora que pasamos las 10 de la noche, superamos a la rima. No, no me gustaría que superen, me gustaría que cuente algo, pero que no sea tan... Tranquilo. Sí. Noche de bodas. Sí. Uh-huh. Se saca la camisa. Pacho, qué pechos. Se saca el pantalón. Pacho, qué piernas. Se saca el boxer. Pacho, qué pacho. Bien. De salón. Llego a la pizza. Gracias, gracias. Mozo, mozo. El pacho está recaliente. ¿Y cómo sabe? Se está culiando a la marluna. Fue el provecho para todo. Bueno, Gaby Laparca, ¿está bien? Sí. Están tirando cosas. 11 puntos. No, bueno, 11 puntos. Teníamos 21. 11 sirenas. 11 sirenas. 11 sirenas. Bueno, 11 sirenas. Se estirvió la revolución. 12 sirenas. 12 sirenas. Calibren a la clave. 32. 32. Hizo 11. ¿Usted cuánto había puesto, Pergento? No se acuerda. Yo le puse 10 sirenas. 10, 10, 10. ¿Cuántas sirenas tengo? 21 y 11. ¿Quedaron 11? Sí, está bien. ¿Quedaron 11? No sé. ¿Cuánta la cocha de tu hermano? Chicos. ¿Cuántas veces hubiste? Espera. Están gritando. Ahora, yo estoy cuando van atrás y dicen, muchachos, guarda, guarda, muchachos. Se puso a pelotudear con la pizza. No, 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 no. No, pero a las que temprano pasaban los chicos con Javi y decían. No, me dijo de Jorge. Y bueno, ¿y ahora cómo lo hace ganar? Tenemos en miles que le tienen que ganar. Bueno. Ah, tenés razón, boludo. Tenés razón. Bien. ¿Querés viajar a Hollywood con tres amigos? Bueno, participá de la trivia de mis amigos siempre a mano y ganá. Entrá a la fanpage de Comunidad Movistar Argentina. Apuráte y participá por un viaje a Hollywood. Movistar compartida. La vida es más. Bueno, está con usted 23. Usted 32. Sí. Bueno, y me queda presentar al suboficial Petrarca. ¡Petrarca! Hola, ¿qué tal? Che, ¿cómo andás, chiquitos? Hola, Petrarca. Venga acá. Chaparrón buena parte. Hola, Petrarca. ¿Cómo andas, nene? Bien. ¿De qué comisaría es, Petrarca? Yo soy de la comisaría de Parque Patricia. Perdón. ¿Y en esa comisaría atiende en el mostrador cuando van a hacer la denuncia de una señora que se llama Marta? ¿No te diste cuenta quién soy? Sí, Petrarca. Sí, ah. Es de Parque Patricia. El que... Sí, está acá en la comisaría ahí en Marta. ¿Comisaría? Sí, ¿quién habla ahí? Sí, es para hacer una denuncia. Sí, ¿qué es lo que quiere? Se están robando un torino. ¿De quién? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Por qué lo dejé estacionado acá en la puerta? Digo, me lo... Porque tengo 20 el pasacase. Era mentira, no le estaba robando. Ah, era mentira. ¿Qué con esto me pegó, señor Corón? No, no se dio cuenta. Que escúcheme. Me gusta... ¿Qué toca? Que lo voy a meter preso. ¡Salga de ahí! ¿Qué me toca, peloso de gai? ¡Salga de ahí, querido! ¡No me toques! Métase el dedo en la nariz que tiene lugar. A mí no me lo he visto, querido, ¿eh? ¡Salga de ahí! Que está toqueteando el comisario. Señores, el suboficial... Petrarca de Parque Patricios. En un ratito va a cantar. Pero antes te digo, conocer la nueva PC portable que se mueve con vos para que te diviertas con toda tu familia. HP presenta la nueva HP en Virro 20. En toda, en una, ¿eh? Encontrás toda en una con Windows 8, batería integrada y además pantalla touch. Es una PC portable con Windows 8, pantalla touch de 20 pulgadas, sonido, bits, audio. En un diseño único que te permite llevar la diversión a cualquier lugar en tu hogar y disfrutar de todo el entretenimiento con tu familia. Hola, Petrarca. Hola, ¿cómo ha estado, Carol? Bien, ¿y usted? Bien, no me voy a acordar la letra. ¿A quién va a invitar? Bueno, yo soy fanático de Estela Riva. Violeta. De Violeta Riva. Usted a mí no me sople, ¿eh? ¿Qué me está soplando? ¿La nuca este es un gai? ¿Le podemos mandar saludos a Marta que nos está mirando en la comisaría de Parque Patricios? ¿Qué? Sí, nos está mirando, nos está mirando. ¿Qué es eso? ¿Pata de lana, vos? No, 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 pero estoy seguro que está mirando ahí. Claro, Martita. Marta. ¿Qué va a cantar? Mejor que esté en calla, vos. ¿Cómo sabés de Marta que está en calla? Señores, el suboficial de Traca va a invitar a Violeta Rivas y va a cantar ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Me gusta esto, ¿eh? Vamos, pa' todos los señores que están mirando. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a verte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a verte! ¡Qué suerte que tengo una madre tan buena! ¡Que siempre vigila mi ropa y mi cena! ¡Qué suerte la vida que corre mi rena! ¡Qué suerte que hay noche que hay de una serena! ¡Qué suerte! ¡E, A, P, que esta noche voy a verte! ¡Tanta, para vos! ¡Qué suerte sereno! ¡Qué suerte saberlo tan justo y tan bueno! ¡Qué suerte la paz! ¡Qué suerte la escuela! ¡Qué suerte escuchar la voz de mi abuela! ¡Qué suerte! ¡Basta, mi volte! ¡Chico! ¡Me trajo mi volte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche! ¡Se lo trago con de todo! ¡San Blas, San Blas! ¡Un vaso de agua! ¡Un vaso de agua! ¡Es un oficial Petrarca! ¡Ha cantado qué suerte! ¡Chico! ¡Fondo blanco de agua! ¡Se lo trago con Mauricio! ¡Ay, déjame la voz! ¡Llegó a la tráquea! ¡Pegó y de vuelta! ¡Es un oficial! ¡San Blas! ¡San Blas! ¡Paparulo! ¡Que casi me muevo ya! ¡Viste cómo te engrupí, loquito! ¿Querés tomar un poquito de agua? ¡Soy un actor, viste! ¡Muy bien! ¡El aplauso para... ¡Qué suerte! ¡Oficial Petrarca! ¡Él es Jorge! ¡Parque Patricio! ¡No, Jorge! ¡Más bueno que la Lorbera! ¿Qué onda con la Lorbera? ¿Tú? ¿Qué onda con la Lorbera? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué onda? Un chiste lo de Marta. Yo sabía que estaba viéndolo. No me había dado cuenta que era usted, pero por las dudas. Marta está en casa viéndolo. ¿Y vos cómo sabes que está en casa? Porque siempre que usted viene, ella está viendo ahí. Ah, tenés razón. Usted me lo hizo a mí. Me asustaste, loco. Digo este, el pastelado que viene a casa. Mándale un beso, Marta. Martita. Ya estoy bien, ¿eh? No te asustes, nena. Me estragué el bigote. Decirle al de al lado que después yo lo devuelvo. Al de al lado. ¿Qué es el de al lado? Sale en la comparsa, ¿viste? Pasión que mire, porque Patricio se pone así. O se disfraza el travesti o se pone el bigotito de Groucho Man. Bueno, ahora vamos a ponerle puntaje a la actuación de Jorge. Y te digo que si tenés un comercio, la mejor jugada es comprar en... Hipermayorista macro. Porque te abasteces con surtidos, precios y calidad. Además podés ganar un viaje a Brasil para alentar a la Argentina. Sacá tu pasaporte ahora mismo porque tenés doble chance de ganar. Mira. Este pasaporte te lleva a Brasil. Si tenés un comercio comprando en Hipermayorista macro, podés viajar a Brasil para alentar a la Argentina. Y si aún no sos cliente, sacá tu pasaporte. Tenés doble chance de ganar. Vení a Hipermayorista macro, abastecé tu comercio y viajá a Brasil. Hipermayorista macro, tu mejor negocio. A ver, Intendente. Un legítimo artista sigue adelante contra vientos y mareas. Es lo que demostró el caballero que a pesar del percance que tuvo con el bigote, no claudicó jamás. ¡Claro! Por ende, esa sola actitud ya le vale 11 cien. ¡Vamos! Yo lo admiro a usted, Intendente. Me encantó su interpretación y la maniobra de resucitación por lo cual se merece 11 cien. 22, 22, 22. Acá, el señor tiene 32. Solamente usted lo puede hacer ganar a Jorge. Como queramos esta tarde. Por su gracia, por su voz maravillosa y por haber arriesgado la vida, 11 cienes. ¡Ah! ¡Entendido! 33 cienes para Jorge. ¡Vamos, chico! ¡Casi me quedo! ¡Oh, mirá! 33 cienes para Jorge. 23 para Mancuso, 32 para Rufino, 33 para Jorge. Pero no queda el cierre. Acá hay más gente, ¿eh? Aquí hay más gente. Señores, tenemos el cierre de Tucana, ¿me suena? No te despegues la pantalla, te lo despegues. Ya venimos a ver quién gana esta noche de Tucana, ¿me suena? ¡Qué! Todavía queda mucho, pero mucho más. ¿Te lo vas a perder, Chitrulo? ¡Ya volvemos! Deligro sin codificar. ¡Bien! Estamos casi listos para cerrar esta noche de Tucana, ¿me suena? Antes te digo que ya salieron los Torpedos de Boca y River, River y Boca. Lo importante es que si sos de Boca o River, River o Boca, hay un Torpedo para vos. Compralo y además de apoyar a tu equipo, vas a tener chance de ganar camisetas y hasta una consola de videojuegos. Abrí tu Torpedo, River o Boca y fíjate en el palito, si dice ganaste, si no coleccionas las frases y jugás con tus amigos, disfrutá hoy mismo de los nuevos Torpedos de Boca y River. Ya se está hablando en las redes sociales, Torpedo, Boca y Torpedo River. ¡Sumate! ¿Intentende? Sí, Torpedo en el ojiste le van a meter si no ganas. ¡Oh! 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 El amigo de Barra E.T. yuca. ¡Buenos! ¡Aquí está! ¿Tiene algo para decir? ¡Buenos nazis! ¡Ahí está! ¡Jajajaja! ¿Quién le da palabras? ¡Lucas! ¡Lukas! ¡No! ¡Ahora le da palabras! ¡Sabías que no tenés que esperar más para levantarte de buen humor! Entrá en... ColchonesKamudi.com.ar ¡Colchones Isomiels! ¡Kamudi! ¡La evolución para un buen dormir! ¡Mirad! ¿Sabías que no dormir bien de noche significa que vas a tener un mal día? Si te estás despertando dolorido de ganado y sin energía, quiere decir que todavía no me hiciste caso. Así como yo, renova y cambia por colchones y somiers Camudi. Colchones Camudi, la evolución para un buen dormir. Aquí está el Cabo Esperanza. Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Están poniendo objetos contundentes? Sí, es que dicen. No ha venido solo, ha venido con logística, con el camisario Salvatierra. Hola Salvatierra. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches, buenas noches. Intendente, le trajimos aquí a Esperanza y a... Si, no, estaba viendo el despliegue que ha tenido este muchacho en el programa de hoy. Sí, sí, sí. Porque no solamente arrancó con un musical, una idea que... Sí, sí. Hay que rescatar, será. Sí. Pero es ese, ahí sí. Hay que rescatar la idea de la esfuerza que ha hecho, que por lo menos mínimo, ya que no venís, todos los programas tendrías que hacer eso. Ah, lo parecido, sí, sí. Y ahora entra con otro personaje. Sí, muy bien, un aplauso. Qué versante, qué ravemente. Pero eso no es nada. No es nada. Esmero. Información que me llega vía las redes sociales. Sí. El señor ha grabado o ha filmado, como se le dice, un webisodio para Aliados también, pues... ¡Opa! ¿Ha firmado un webisodio de Aliados? Eh, no, fui a... No, 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 sí o no. O estoy mintiendo. No. O estoy en lo cierto. ¿Sí o no? No, sí. Sí. No, bueno. Me imagino que lo habló con la producción a eso que lo autorizó a grabar el webisodio. El señor Gustavo Paván está autorizado y me mandaron a mí. Acá dice que no. No, no, dice que no. No, 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 dice que no tenía la... O sea, este tipo va a hacer lo que quiere de acá a fin de año, o sea. Bueno, digo... Bueno, antes que esto se ponga mal, me deja una sugerencia porque sé que esto puede terminar mal. Lo mejor que podés hacer ahora es pensar en irte a Brasil en un crucero. MSC. A vivir las mejores vacaciones saliendo de Buenos Aires. Imagínate estar a bordo con toda tu familia de un crucero. MSC. Donde tenés absolutamente todo. Aprovecha en diciembre por solo 9.696 pesos y pagaron 12 cuotas sin intereses. Entra a mccruceros.com.ar o consulta a tu agencia de viajes. En MSC Cruceros creemos que la vida no debería medirse en minutos, sino en momentos. Perdón que me interrumpí, pero queríamos cumplir con todos. Antes que nada, primero te quiero que... Tomá, ponete la gorra, vigilante. No, 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 no. Y segundo, yo no soy culpable. Si a mí me llama Gazaya y a vos no te llamó, pero te va tú. No, no, no. Si a mí me llama Susana y a vos no te llamó, es un problema tuyo. Y es más, decí que te doy la chance de poder venir acá a este programa para bajar un poco el nivel porque estoy demasiado arriba. ¡Hagado, chiquitín! Y es más, señor productor, yo le mandé un mensaje por teléfono. No, no. Y el señor... Deberías mostrarlo. No, 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 no. Es más, te traigo un musical. No, 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 no. No, 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 no. Musical te la tenía que traer... No, 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 no. Tienes que traer todos los programas, musical. Al piso. Pará, te traigo un... No, parimos, armos, armos, no. No, armos y no, armos y no, armos y no, por eso queríamos que yo. Vale, vale, vale. No, no, armos y no. No, no, arros y no. Armos y no, arros y no. Llamen a 9-11 Perdón, perdón Está todo en orden Por favor, están todos locos acá Pero que vengan, vengan, ¿qué pasa? Se nos fue de la paga, se están tirando Se están tirando de verdad Esto no puede ser, está todo en orden Nos vamos Cuiden al oficial Carioca Ahí está el oficial Carioca Nos vemos el jueves Se quedan en la batalla de TDP Ya vienen los vecinos en guerra Nos vamos, chao Hasta el jueves Ya, 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 ya ¡Qué gracia!